Hola que tal, bienvenido a este tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a pasar nuestra interfaz gráfica de Fedora del idioma inglés al idioma español. Bien, lo primero que hay que hacer acá es hacer un clic en actividades, ir a aplicaciones, a system tools, system settings, elegir acá la opción región y lenguaje. Acá seleccionamos Spanish y cerramos la ventanita. Ahora para que se den los cambios hay que cerrar sesión, para esto vamos acá en la parte superior y hacemos un clic en logout. Después de haber cambiado el idioma y de haber cerrado sesión, ya iniciamos con el nuevo lenguaje que hemos configurado, en este caso el español. Como pueden observar está en español, aplicaciones, accesorios, todo está en español. Bien, cuando iniciamos sesión de nuevo nos pregunta si queremos cambiar el nombre de las carpetas, porque anteriormente estaba en inglés. Escritorio en inglés estaba como Desktop, Descargas como Downloads, Plantillas como Templates y los otros nombres, Music, Pictures. Podemos cambiar estos nombres, la siguiente vez que iniciamos sesión al idioma español igual, en vez de Desktop va a decir Escritorio, en vez de Downloads va a decir Descargas y así va a cambiar cada una de las carpetas. En este caso, para que coincida con el idioma que estamos utilizando, podemos actualizar los nombres o podemos conservar los mismos nombres en inglés. Pero en este caso vamos a cambiarlo a español, no existe ningún riesgo de perder archivos si tienes algunos en las carpetas que están en inglés. Los archivos se van a conservar ahí, así que con toda seguridad puedes actualizar los nombres. Ya para actualizar le hacemos un clic acá en Actualizar nombres. Bien, como ya pasamos los nombres de las carpetas a español, los que contenían archivos se conservan en inglés. Por ejemplo, en la carpeta Desktop yo tenía ya un video y se conservó la carpeta, creó la carpeta de escritorio en español. Ahí no hay nada, pero si se conservan los archivos, si se conservan en las carpetas originales en inglés. Ya es cuestión de que saquemos acá nuestros archivos, los movamos a donde queramos y eliminemos las carpetas que están en inglés. Bien, hasta aquí este tutorial, espero que te sea de utilidad y hasta luego.